Agradezco a todas las mujeres que tuvieron el valor de salir a las calles cuando en ese tiempo éramos silenciadas. Agradezco a las que tuvieron valor de seguir luchando y por las que fueron maltratadas y asesinadas en la lucha. Nuestra lucha está presente siempre. En estos momentos, donde el Estado nos quiere restringir, es donde alzamos la voz y salimos a luchar como lo hicimos siempre. En su momento éramos brujas, pero las vagas que no querían trabajar, aunque esos comentarios aún están presentes. Pero nosotras seguimos luchando, resignificamos sus insultos y por eso estamos donde estamos. Nunca abandonamos esta lucha y seguimos de pie gritando. El encuentro plurinacional de mujeres y disidencias pasa por el país mostrándole a la gente que seguimos de pie. El año pasado fue mi primer encuentro, con 13 años. Éramos una marea poblada de mujeres y diversidades, entre ellas niñas que van a continuar con nuestra lucha. Mujeres escuchándonos entre mujeres, pero a la vez haciendo que los demás nos escuchen. En el taller de niñeces se plantaron problemáticas, algunas de las conclusiones fueron las siguientes. No estamos de acuerdo que los jueces tengan género. Proponemos que no haya violencia, que no haya infancias violadas, que no se usen armas en todo el mundo. Solo en caso de apocalipsis zombie. Pedimos respeto, queremos ser libres, niñeces libres. Esto no es una lucha individual, esto es una lucha colectiva, donde entre todas nos ayudamos y nos acompañamos. Acompañamos a crear colectivamente, creando una red de amor. Abrazamos, somos fuego, somos poder. Quisieron frenarnos de diversas formas, pero no pudieron, porque somos marea. Somos juegas luchando, todos los días, no solo hay 8M. Luchamos para seguir adelante cuando tenemos que trabajar y crear, cuando hay trabajo no remunerado, cuando queremos ser escuchadas. Cuando no se presta nuestra opinión, cuando no se respeta nuestra opinión, ni se nos hay escuchada. Luchamos al día a día. Nada más que no haya una conciencia de eso, porque es imperceptible para el que no esté en ese lugar. Las mujeres hace años luchamos al salir a las calles y que nos griten piropos y nos tiran besos. Infancias, adolescencias y adultas. Y estamos hartas, pero ¿cómo hacerlo entender eso a quienes se creen impunes con todo? Que la justicia los deja libres por la calle y que permiten que mujeres sean violentadas y asesinadas a la espera de justicia. Hoy tenía vergüenza de leer entre tanta gente, pero recordé que son las mismas que aunque tuvieron miedo, pudieran. Son las que me acompañan en cada paso que doy. Son las que lucharon por los derechos de los que hoy gozo. Ahora, siendo conscientes de eso, pueblos a los ojos y agradecerles por su fuego interno, por su valor, por su lucha, por ser conscientes y pensantes. Gracias, mujeres. Bueno, les vengo a traer algo muy breve y propio también, así que bueno. Sí, soy mujer y también adolescente. Tengo 17 años y este año termino la escuela secundaria. Además, quiero seguir estudiando una carrera universitaria. Sin embargo, basándome en la situación social, política y económica actual de nuestro país, parece que en un año será casi imposible o inalcanzable. Al ritmo al que este gobierno atropellador avanza, nos hace temer que nuestros derechos, de nosotras y nosotras, se vean totalmente vulnerados en unos meses. Y en algunos meses más, ser universitaria se convertirá en un privilegio al cual solo unos pocos podrán acceder. Dicho esto, quiero decirles que hoy no es un feliz día. Hoy es un día para luchar y alzar la voz por todas aquellas que se quedaron sin voz. Alcemos la voz y levantemos los pañuelos una vez más por todos los que fueron silenciades, los 30.000 desaparecidos detenidos y el pueblo palestino. Por el desfinanciamiento de los comedores, por la continuidad de las políticas de género y por la educación pública. Gracias.